¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola de nuevo! Ya se me nubló la vida acá, así es que lo vuelvo a tapar. ¿Qué tal? Yo sigo aquí en la azotea. Todavía me quedan mis 10 minutitos de saltar la cuerda, así es que aquí me voy a quedar un rato, pero pues no podía fallar a nuestra cita de live post, post Coach VIP. Por eso los saludo con mucho gusto y me pongo ese filtro para que me dé más luz. Siento que estoy un poquito oscura porque entre que se me va el sol y regresa, pero bueno. ¡Hola! 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 ¡Hola a todos! Oigan, ¿qué les pareció? ¿Tuvieron la oportunidad de estar con nosotros en Coach VIP? ¿O se hicieron los loquillos y no entrenaron? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la historia? Cuéntenme. ¿Se hicieron los loquillos y no entrenaron? Bueno, si se hicieron los loquillos y no entrenaron, les tengo buenas noticias. La rutina que nos regaló esta mañana el Coach VIP, Jory Magallón, que fue nuestro capítulo 13 de este programa que hemos creado y diseñado para ustedes, para redes sociales, para seguir juntos, para seguir cerca, para seguir activándonos y motivarnos entre todos. Bueno, si ustedes no tuvieron la oportunidad de estar con nosotros en vivo a las 11 de la mañana, hace ya una horita y 15 minutos de que hicimos esa transmisión junto con Jory Magallón, pues los invito a que visiten el Instagram TV de Marca Claro. Ahí se queda la rutina. La verdad se las recomiendo. Sí estuvo bastante buena. Y, este, gracias, los estoy leyendo. ¿Qué tal mis chongos? Yo, según yo era Chun-Li, pero ya me están diciendo la princesa Leia. Muy nice también, me gusta, me gusta mucho el personaje. Oigan, bueno, el caso es que los invito a que vayan al Instagram TV de Marca Claro. Ahí se queda la rutina de Coach VIP. Ya es una serie que vamos alimentando cada día, bueno, cada día que hay programa. Evidentemente, martes, jueves a las 5 de la tarde, sábado a las 11 de la mañana o 10, dependiendo de nuestro coach invitado. Y, pues bueno, desde que Instagram nos permite dejar ahí los programas en Instagram TV, pues ya tenemos ahí cuatro capítulos para que ustedes los puedan consultar. Son rutinas distintas todas, cada uno de los coaches nos da tips diferentes, nos da, por supuesto, rutinas para trabajar todo el cuerpo. El día de hoy, por ejemplo, la rutina de Johnny Magallón, ex futbolista profesional de Las Chivas, de León, en la primera división del fútbol mexicano, campeón con estos dos clubes, dos grandes clubes de nuestro fútbol mexicano. Y también Militón Mineros de Zacatecas, anduvo por Argentina ya con el Anus. Así es que una amplia experiencia como futbolista profesional, fue seleccionado mexicano, fue a Sudáfrica 2010. Y todo ese bagaje que le digo yo deportivo, que acumuló en los años de profesional, pues por supuesto, lo autorizan. Tiene toda la autoridad moral y deportiva para darnos los tips de activación física que nos dio esta mañana. Y la verdad es que me gustó mucho su rutina, la disfruté. Trabajamos con una silla. Yo tenía unas mancuernitas de un kilo. Él tenía dos tetrapacks, estos de jugo. Que más o menos equivalen a un kilo. Si tienes de un litro, 750 mililitros. Pues el chiste es ponerle peso y retarnos un poquito más a la hora de hacer el ejercicio. Entonces, nos dio muy buenos tips. Trabajamos todo el cuerpo. Necesitamos la silla, los cartones de jugo o en mi caso las mancuernitas. Y un tapetito o una toalla para poner en la superficie donde estén trabajando. Así es que se las recomiendo. De verdad, veanlo. Hicimos pierna, abdomen, bracito. Todo incluido en una rutina que más o menos dura 30, 40 minutos. Para que, bueno, nosotros por cuestión de tiempo. Porque ya saben que Instagram nos da una hora muy precisa. Y en lo que nos acomodamos y demás, pues se nos va el tiempo. Y aparte, platicamos un poquito con Johnny. Bueno, nos marca los circuitos y ya ustedes en casa, con la posibilidad del tiempo y del espacio, pueden realizar, pueden darle cuatro vueltas a los circuitos y eso es como lo más ideal. Entonces, bueno, ahí está la invitación para que aprovechen que estamos teniendo a estos expertos en el deporte y que nos guían y que nos entretienen y que nos divierten también, ¿por qué no? Y en el caso, por ejemplo, particular de Johnny, como él militó también en la liga de ascenso con los mineros de Zacatecas, pues ahí le preguntamos qué opina de que se eliminara la liga de ascenso, la liga de plata, que, bueno, le dio tantos, también a él tantas alegrías con los mineros. Esperaba llegar hasta la primera división, regresar a la primera división, como alguna vez estuvo con las Chivas y el León, ahora con los mineros. Y bueno, este sueño, pues ya, evidentemente ya no iba a ser posible para él porque ya se retiró como futbolista profesional, pero tampoco lo será para los otros futbolistas que militaban en la liga de ascenso porque ya no existirá el ascenso y el descenso de nuestro fútbol. ¿Quieres saber qué opinó sobre eso? Bueno, también está en nuestra transmisión de Instagram TV, que se quedó ahí en el Instagram TV de Marca Claro. Capítulo 13, señoras y señores, con Johnny Magallón. Vayan, vayan. Si quieren nada más por morbo o nada más para divertirse un rato, acuérdense que el deporte no solo es polémica y no solo es pasión encendida, sino que también es entretenimiento y diversión y salud, por supuesto. Así es que bueno, les voy a leer poquito, a ver qué dicen, a ver qué cuentan. Bueno, están a los que yo saludé, que me dice Princesa Leia El Mkoy. Y yo lo veo nada más porque sales tú. ¡Ah, pues muchas gracias! Oye, también se vale. Gracias por el rating. Pero qué mejor, qué mejor el Mkoy que te activaras tú también con nosotros, ¿eh? Pero bueno, te mando un beso, un abrazo y ojalá que pronto tengamos la oportunidad de regresar a las pistas, a los tracks de carreras. Entonces, periodista, si no me equivoco, eres tú, periodista deportivo, que sigues el automovilismo en México, te agradezco muchísimo. Y, pues nada, a ver, saludos, saludos, más saludos. Hola, hola Raúl, hola Octavio, pregúntame, pregúntame, querido. ¿Qué tal, Pedro? ¡Ay, Pedro! ¡Muitos, muchos beijos! ¡A te brastío! ¡Saudades! ¡Saudades de vos! Hermoso, lindo día, también para ti, cabrera. Gracias, Macoy. ¿Qué opino de que haya UFC? ¿Responsable o irresponsable? Pues creo que hasta que veamos cómo se desarrolla, porque la verdad no vi cómo será la dinámica, hasta que veamos cómo se va a desarrollar, entonces podremos juzgar, entre comillas, ¿no? Si están siendo responsables o irresponsables. Porque recordemos, por ejemplo, que hubo países en donde no se detuvo la actividad deportiva, no se detuvo el fútbol, no se detuvo el béisbol, no se detuvo el box, Guatemala, saludos, y, por ejemplo, los eventos allá, pues los realizaban tratando de seguir las medidas de salubridad que ha recomendado la OMS, ¿no? La distancia de un metro y medio, dos metros, entre cada asistente, cubrebocas, gel antibacterial, tratando de seguir esas normas, esas normas que seguramente de señoras y señores pasarán a formar parte de nuestra cotidianeidad después de esta pandemia que estamos viviendo. Yo creo que habría que ver estos puntos, ¿no? Cómo van a actuar. Ahora, eso en cuanto a la afición, Octavio, porque los aficionados, digamos, que son los que tienen más posibilidades de, siguiendo las recomendaciones, evitar el contagio. ¿Qué pasa con los atletas? Porque evidentemente ellos no van a pelear con cubrebocas y no van a pelear con una careta de plástico. Entonces aquí los que están exponiéndose mayormente son los deportistas, los peleadores, en el caso de la UFC. Entonces es un tema también un poco de responsabilidad, pero individual, ¿me entiendes? Porque la empresa está tratando de seguir con la actividad deportiva, lo que por supuesto seguramente los atletas agradecen. Pero ya la conciencia individual entra también ahí un poquito en juego. ¿Qué tanto quieres arriesgarte tú sin saber si la persona con la que te vas a dar con todo, pues está o no contagiada? Entonces, bueno, esa es una cosa que entra en discusión, por supuesto. Los leo. Hola, Erasamu. Hola, Eric. Buen día, Jesús. Pedro. O portuguesillo. No, que perfecto. La verdad es que no. Yo necesito práctica. Preciso de práctica, entonces... Yo gustaría mucho hablar con vosotros, pero... ¿Cómo puedo hablar? Más seguido. Más continuamente. ¿Uno contagiado de COVID? Sí, o sea, al final del día, Octavio, es justo lo que comentábamos, ¿no? Entonces, es un poquito también la responsabilidad por parte de los deportistas. O sea, tú como deportista, tú que te dedicas a ser peleador de la UFC, qué tanto aceptas o no arriesgarte a vivir ese espectáculo, que es tu pasión, que es tu carrera, que es tu ingreso, y pues arriesgar también tu salud, porque no sabemos qué va a suceder. Ahora, si se han puesto ahí como de stalkers un poquito y traumados con el tema, porque ya ves que tenemos mucha información por todos lados, pues también hay opiniones de especialistas de la salud, infectólogos, bacteriólogos, que dicen que el COVID-19, que ya pasará a formar parte de nuestras vidas, como la gripe, como la fiebre, como los resfriados, y que solamente la gente que está enferma es la que se debería quedar en casa, en cuarentena, como justamente sucede cuando nos enfermamos de un resfriado fuerte, o de una gripa, o una infección en la garganta, pues no vamos a trabajar, o nos podemos cubrebocas, buscamos detener aquellos hábitos de salud que eviten un contagio mayor. Entonces, creo que no me gustaría, pero si lo vamos a tener que normalizar, pues entonces vamos a tener que dejar de temer de salir al mundo porque vamos a adquirir un virus. Acuérdense que hay millones de virus en el ambiente, entonces habrá que esperar, por supuesto, seguir siempre las recomendaciones que nos den, pues tanto nuestros gobiernos, como la Organización Mundial de la Salud, y si se nos permite regresar a nuestra cotidianidad, que ya deje de ser virtual, ¡amén! Pues seguir teniendo estos hábitos de higiene que hemos adquirido durante esta cuarentena, y seguir cuidándonos. Entonces, no sé qué más comentarte al respecto. ¡Macoy! Nazca regresa a pistas el fin del 17, una semana después va a indicar. Sí, y justamente, ¡Macoy! Pues hemos visto también que poco a poco, paulatinamente, ya los eventos deportivos están buscando su regreso. Evidentemente, como es el caso del fútbol, que ya los alemanes en ese mismo fin de semana regresan a la actividad en la Bundesliga, pues lo van a hacer cuidando la mayor, teniendo la mayor de las precauciones, en este caso, pues a puerta cerrada, sin afición, ¿no? o buscando tener la separación entre los aficionados. Para empezar, es sin afición. Entonces, me imagino también Nazca regresa a las pistas, regresan los pilotos, regresan con el mínimo de personal para los talleres, para los pits. Entonces, únicamente los que se requieren, buscando, pues, no golpear tan duro a la industria del deporte, del entretenimiento, en este caso, que es de lo que estamos hablando, y también que no pegue tan duro en la economía de todos los que nos dedicamos a esto. En el caso de, pues, el tema de automovilismo, pues, todos los que trabajan en el taller, todos los que están en los pits, todos los ingenieros, o sea, no nada más es el piloto que regresa a la actividad, regresa a la actividad toda la escudería que, pues, puede alcanzar a ser cientos de personas y eso se traduce también en cientos de familias. Así es que, solamente hablando de una escudería. Entonces, bueno, creo que todos, así como la industria está buscando regresar, todos tenemos que buscar regresar a nuestras actividades cotidianas, pero siempre sin perder de vista que, pues, habrá un antes y un después en esta pandemia y no hay que desaprender lo aprendido por el bien de nuestra salud y de nuestra familia. Y, pues, ni modo, si ya nos tocó, pues, por lo menos hay que tratar de mantenernos los más sanos y fuertes posibles físicamente para que, cuando nos ataque un virus, pues, podamos defendernos porque ese es el punto de tener también actividad física recurrente, de estar fortalecidos, no nada más hablamos de un tema de fuerza física, sino de estar fortalecidos con nuestro sistema inmunológico, también para eso contribuye a hacer ejercicio. Entonces, tomar el sol de pronto, ya lo platicábamos otro día con una nutrióloga, no nada más es llenarte de vitaminas, sino también encontrar las vitaminas, producirlas, aquellas que son del vehículo para que las que nos echamos en pastillita funcionen, entonces tomar el sol 10 minutos al día también es importante, hay que hacer, hay que poner en práctica lo que ya sabemos que nos hace bien, entonces, pues, nada, de nada, Octavio, gracias, ya es todo. Armando, Francisco Aguilar, se ríe de tres views, no sé, no sé para qué, o cuál es el tema de tu comentario, Armando, así es que, gracias por participar, el Macoy, van sin público, exactamente, pero, ni modo que los mecánicos cuando hagan ajustes y esos no estén juntitos, pues sí, o sea, ya veremos también ellos qué reglas de seguridad les van a imponer, pues, para evitar contagios, ¿no? Macoy, efectivamente, saludos a Galvánico, me veo muy fresca como la chuga, me despeiné poquito, oye, ya llegó Esteban, luego platicamos, ¡hora! Ya hice, ya entrené, pero bueno, ahí está, ya les respondí sus comentarios y la finalidad de este Instagram Live no era responder comentarios, pero de todas maneras les agradezco, ya saben que siempre que sea posible tendremos ahí una charla de lo que más nos gusta hablar, que son los deportes, por el momento yo ya los voy a dejar para que tengan un excelente sábado, los invito de nueva cuenta y por última ocasión porque ya me estoy despidiendo para que vayan al Instagram TV de Marca Claro y pues disfruten de la rutina que nos regaló muy amablemente Johnny Magallón, ex futbolista profesional y que pues por supuesto invirtió tiempo, invirtió esfuerzo, se asesoró con uno de, con un coach profesional en la materia para dar lo mejor de sí, así es que la verdad es que a mí en lo personal sí me gustó mucho esa rutina y se las recomiendo, así es que bueno, ahí se queda en el Instagram TV de Marca Claro y ahí se quedan ustedes también, yo ya me voy, ya me voy a pegar una ducha, ah no, me quedan mis 10 minutos de cuerda, miren, para que vean que no les miento, aquí está mi cuerda, van a ser mis 10 minutos de cuerda para hacer cardio, aquí está, ya las saqué de entre mis cosas y pues nada, yo los veo el lunes porque ya hay que descansar un poquito, acuérdense que el lunes les voy a conocer el coach de nuestro próximo martes que estará a las 5 de la tarde con nosotros, estén muy atentos porque nos trae un entrenamiento muy novedoso, él es un profesional en el tema de entrenamiento personal, así es que ahí les voy dando esas pistillas y el lunes les platico bien de quién se trata, ok, será semana de profesionales en la materia, así es que bueno, estén atentos, les mando muchos besos, que tengan un excelente fin de semana y pues nada, nos vemos el lunes porque ya los voy a dejar descansar, adiós, gracias Miguel, también para ti, bonito sábado para todos ustedes, gracias por la interacción, bye bye.